Felipe, Felipe, cuídate, cuídate, que yo soy el pato dica de TDP. ¿Cómo puedo ver? Siguen haciendo esto de estar con recuerdos de efemérides y esas cosas. No, esto no puede ser. Ahí tienen a ese guaparal, no sé cómo se llame, este muchacho. Te tengo la mira. Y no vivan del recuerdo. Vamos a dar noticias lindas, por favor. ¡Golos al rim! con Felipe te cierro en el otro compañero 21 horas 58 minutos y sin fondo musical tratando de restablecer la calma, vamos a intentar continuar con la rutina del programa, a pesar de las interferencias y de este personaje siniestro siniestro, perdón, uno se pone nervioso por la imagen que pretende meter miedo como es el ministro de la censura Felipe te cierro, que intimida a los compañeros de manera abrupta y utilizando todo el poder del cual le ha conferido no sé quién, esté interfiriendo a todas las radios populares y barriales, así que vamos a intentar continuar, le ponemos música a esta noche cuando faltan dos minutos, dos minutos para las 22 horas de Argentina y llega Alto Blues en el aire con Ignacio Estanquehuich de Radio Guasapera TVP y ya estáis en el aire y ya estáis en el aire y ya estáis en el aire